Un presidente enfermo y un gobierno fallido. Todo se derrumba en palacio y al quebranto de la salud presidencial se suma una economía colapsada, la imagen del mandatario cuestionada, la eficacia del gobierno fracasada y sobre todo crece sin freno la violencia y el crimen. Y es que a cuatro años de la llegada del presidente más votado y el más popular de la historia, el fracaso general es evidente al extremo de que la ingobernabilidad está a punto de alcanzar la categoría de gobierno fallido. Pero si dudan que en palacio no solo está en riesgo la salud presidencial, sino la salud general del país, vamos al decálogo de la crisis que viven México y los mexicanos. 1. Crisis de salud presidencial. Sin duda que resulta preocupante la confirmación del quebranto de la salud presidencial. Una primicia que adelanté aquí y en mis redes desde el 9 de agosto del 2022. Así lo dije en el siguiente tuit de esa fecha. ¿Vieron las imágenes de López Obrador el pasado fin de semana? Me dice una fuente de palacio que los médicos del rey están muy preocupados. Me dicen que incluso le recomendaron dejar las mañaneras por un mes para no verse tan mal. Fin de la cita. La respuesta de palacio fue que existía una campaña de difamación para dañar la imagen del presidente. Sin embargo, como saben, el pasado jueves 29 de septiembre, Carlos Loret de Latinus confirmó que la salud presidencial está comprometida. Y es que también está claro que por su elevada responsabilidad al frente del Poder Legislativo, la salud de López Obrador no solo es de interés general y razón de Estado, sino vital para el desempeño eficiente y certero de sus encomiendas. 2. Crisis de deshonestidad A la confirmación de que López Obrador tiene serios problemas de salud le siguió la aparición del libro El rey del cash de la periodista Elena Chávez. Se trata de una minuciosa recopilación de testimonios a lo largo de casi dos décadas en los que según la propia autora se revelan traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo. En pocas palabras, es la confirmación a detalle de muchas de las raterías de AMLO aquí documentadas también durante dos décadas. Tranzas que no solo ratifican que López es uno de los políticos más corruptos de la historia, sino que financió todas sus campañas presidenciales con dinero negro. 3. Crisis económica ¿Acaso la mayor enfermedad del gobierno de López Obrador se localice en el quebranto económico de un país con un crecimiento negativo del PIB, una inflación que alcanza los dos dígitos, casi 10% o desempleo creciente y sin la certeza jurídica para garantizar la llegada del capital externo, además de la tragedia de que durante el actual gobierno se sumaron a la pobreza y pobreza extrema más de 10 millones de mexicanos? 4. Crisis de violencia y crimen A la par de la crisis económica, sigue sin freno la violencia criminal estimulada por un gobierno aliado de las mafias que tienen el control de por lo menos el 50% del territorio nacional y que han producido 130.000 muertes violentas, más de 100.000 desaparecidos y dos epidemias intolerables, la de feminicidios y el crimen de periodistas. 5. Crisis sanitaria y Y si de vidas perdidas hablamos a causa de la imparable irresponsabilidad oficial, no podemos dejar pasar que, según no pocos medios internacionales, colocan al gobierno mexicano como el campeón en el manejo deficiente de la pandemia, en efecto. México ocupa el nada honroso primer lugar de muertes por COVID-19 por cada millón de habitantes, con más de 700.000 vidas perdidas. 6. Crisis de las instituciones de salud De manera paralela, el Sistema Federal de Salud vive uno de sus peores momentos, si es que el IMSS, el ISTE y la SSA son un remedio de lo que llegaron a ser hace apenas 5 años, mientras que la muerte del Seguro Popular la arrebató a los que menos tienen la posibilidad de contar con la atención más elemental. Y es que no hay vacunas suficientes, no hay médicos, no hay medicinas, y en el extremo, México perdió 6 años en su expectativa de vida, en solo 4 años de la gestión de López. 7. Crisis educativa. Seguramente en la educación pública, en todos sus niveles, es donde se experimenta con más claridad la ineficacia, la improvisación y el fracaso del gobierno federal, un fracaso que premia con una candidatura a un irresponsable como Delfina Gómez. 8. Crisis de corrupción. La bandera de la honestidad fue una potente promesa del gobierno de AMLO, sin embargo, a 4 años, por todas partes asoman ejemplos de que se trata del gobierno más corrupto de la historia, y México ya aparece entre los cuatro primeros países del mundo en corrupción. 9. Crisis de libertades básicas. Como nunca, en México hemos perdido libertades como la de expresión al tiempo, que a diario desde Palacio son amenazados medios y periodistas, mientras que todos los días sube el tamaño de las vallas en torno a Palacio Nacional, para resguardar a un temeroso presidente. El tamaño de las vallas es del tamaño del fracaso y del miedo de López Obrador. 10. Crisis democrática. Desde que llegó al poder, el presidente mexicano amenazó con desaparecer al INE. Hoy está a punto de lograrlo mediante un ilegal recorte presupuestal. Además, claro de que cuenta con el aval presidencial y el tribunal electoral, no solo los narcoelecciones y los narcogobiernos, sino los narcogobernadores, como el de Tamaulipas, Américo Villarreal. Sí, queda claro que además de un presidente enfermo, los mexicanos vivimos en un país enfermo y al borde del colapso. Un país que está a punto de entrar a un gobierno fallido, al tiempo. Vamos a compartir ese texto, ¿no le parece?